... Señor Presidente, me permito darle lectura a los trabajos que se van a realizar en este día. Y queremos mencionar que hemos recibido las instrucciones por parte del Presidente Municipal, el Alcalde, Contador Jaime Bertrand del Río, de ese importante rubro de pavimentación en diferentes vialidades de la ciudad. Ha sido ya la instrucción girada y hemos estado atendiendo en diferentes puntos y se ha dado ya el arranque al programa intensivo de sobrecarpetas hace dos semanas y el programa intensivo de bacheo, el cual hemos continuado en diferentes trabajos, en diferentes puntos de acciones y llevamos un importante avance y cerraremos el año con este importante trabajo de sobrecarpetas a cubrir una meta de 71 mil metros, así como en la aplicación de alrededor de 750 metros de mezcla asfáltica para bacheo y el día de hoy estamos aquí en la colonia del empleado en la acción de pavimentación, una colocación de sobrecarpeta de dos centímetros compactos en el tramo comprendido entre la avenida del parque y la avenida 24 de febrero. Una superficie a colocar de sobrecarpeta alrededor de 4 mil 160 metros cuadrados con una inversión de 440 mil pesos. Recurso que ha sido asignado por parte del gobierno del Estado, los 10 millones de pesos están siendo reflejados en diferentes acciones de pavimentación y bueno, los trabajos técnicos a realizar, el proceso constructivo es la limpieza gruesa y fina de la superficie, así como la colocación de un riego de liga, colocación de mezcla asfáltica para renivelación y la colocación de una sobrecarpeta de dos centímetros compactos. Todo esto atendiendo a las necesidades urgentes que se han detectado en diferentes puntos de la ciudad y atendiendo el problema que se presenta, abatiendo el problema de pavimentación y sobrecarpeta, así como el bacheo en diferentes puntos. Continuaremos trabajando a paso firme. Buenos días a todos. Es mucho estar aquí con ustedes en este día tan importante para estas dos avenidas, para las calles, perdón, la 24 y la 12 Poniente, que ya tenemos algún tiempo esperando esta repavimentación, ya que aquí las aguas son suficientes en tiempo de lluvia, ¿verdad? Entonces, somos las primeras calles cuando en esta colonia se empavimentan.